La verdad que sacamos un juego ante un equipo que jugó espectacular hoy, llegó 55 de campo, 50 de 3, una tremenda actuación de ese equipo y gracias a Dios tuvimos esa gallardía de competir y no quitarle ningún momento, que eso demuestra mucho de un equipo campeón, que sacaron esa carra y gracias a Dios que sacamos un juego, fácilmente hubiese sido una ruta. ¿Por qué estoy muy diferente ante ese juego? Sí, cuando tú estás de visitante, hay más confianza del local, de visitante es más difícil, tremendos jugadores que eran parte de nosotros como Ungaray, que sacó la carra hoy de campeón, y que allá era tremendo trabajo y los jugadores de ellos hicieron un tremendo trabajo espectacular. Nosotros sacamos al final e hicimos lo que teníamos que hacer, hicimos las jugadas clave, defendimos y hicimos lo que teníamos que hacer. Es un alentraje muy polémico para los dos lados. Es que para los dos lados, son seres humanos, a mí no me gustaría tener el trabajo del árbitro, ese es el peor trabajo que puede haber, siempre tiene la culpa de todos, unas veces para uno, otras veces para otro, y esto es parte del juego, pero me quito el sombrero ante el equipo Huracán en un jugador espectacular. ¿Cuál fue la clave? Yo creo que la clave fue al final se cansaron, yo creo que al no tenerle ellos un base, jugar ahí jugó a los 40 minutos, Miguel jugó a los tantos minutos que lógicamente se van a cansar, porque jugaron espectaculares, me quito el sombrero ante ellos, son grandes guerreros, y lógicamente pues no hacen falta, pero pues ya están en otro lado y les deseo lo mejor, así que yo creo que nosotros lo que hicimos fue defender los puntos clave y anotar las buscadas que importan. Está Veracruz todavía buscando la cima, ¿no? Sí, estamos ahí batallando, ha sido una temporada de alta y baja, ahora van a empezar a llegar jugadores nuevos, y vamos a estar mejorando en la mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.